charlie pues muchas gracias por invitarme este proyecto de esta canción porque se fue y saludos a todos recuerdo con mucho cariño a nuestros fans de temerarios servidor fernando ángel ex temerario saludos a todos los la gente que siempre nos apoyó y bueno pues espero que apoyen ahora a charlie con este proyecto charlie un abrazo ya sabes que se te quiere hasta luego desde que ella se fue me olvidé de soñar conocí el dolor fue todo en soledad desde que ella se fue no hago más que pensar y 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